La Universidad Nacional de Moreno abre su inscripción al ciclo lectivo 2014. Con tres departamentos y una oferta de 10 carreras, podés comenzar y cursar tus estudios completos en nuestra sede. La Universidad Nacional de Moreno es pública y gratuita, y te ofrece una formación de excelencia en un amplio campus de 22 hectáreas. Inscríbite a partir del 1 de octubre entrando en nuestra página web. Universidad Nacional de Moreno. Tu lugar, tu universidad, tu futuro.